La verdad, la verdad, con todo respeto, primero desplazamos a China en la relación económica comercial con Estados Unidos, y se quedó Canadá en segundo lugar y ya también lo rebasamos. Ahora México es el que tiene en primer lugar, pero hay algo hay, de todas maneras, hagan lo que hagan, nuestro respeto al señor Trudeau y más al pueblo de Canadá. Amor y paz.